Tú tienes la cabeza de gigante, tienes la cabeza de elefante, por eso todo el mundo te grita, oye, pepe cabecita, oye, pepe cabecita, pepe cabecita. Ya, ya, ya por aquí, ya, ya, ya por allá, yo te invito a bailar en cha-cha-cha. Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá, yo te invito a bailar en cha-cha-cha. 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 Tu tienes la cabeza de gigante, tu tienes la cabeza de elefante, por eso todo el mundo La tequita, oye, pepe cabecita, pepe cabecita Pepe cabecita, pepe cabecita